¡Hola! ¿Qué tal? Soy Johnny y bienvenidos a un episodio más de la serie de cómo vender cursos para internet. En este episodio les voy a enseñar a cómo configurar su website, el blog que vamos a tener, que como ya dijimos va a ser lo principal para poder captar leads orgánicos. Como ya vieron en los videos anteriores, ya les dijimos que los leads orgánicos son de los mejores y hacer este tipo de estrategias también les da muchísima ventaja, sobre todo para poder construir barreras frente a otros competidores. Entonces lo que vamos a hacer en este episodio es configurar lo que es su blog en WordPress y vamos a integrarlo con Analytics y con Google Search Console. Pero como siempre vamos a tener que hacer algunas aclaraciones acerca de lo que es Analytics y Google Search Console. Sí, el Google Analytics es, bueno, es un software de Google que nos permite ver cuántas visitas nosotros tenemos en nuestro website, ver por ejemplo de qué países entran, de qué dispositivos entran, qué páginas visitan, cómo interaccionan con nuestra página web, la tasa de rebote. Todo lo que es el Google Analytics nos va a dar una analítica de nuestro website y en base a esta analítica nosotros vamos a poder mejorar el contenido que tenemos, optimizarlo. Y bueno, o sea, como dicen en ingeniería, lo que no se mide no se puede mejorar. Así que el Analytics nos sirve para medir y para poder mejorar lo que es el desempeño de nuestro blog y de nuestra página web. Porque literal, esto que estamos haciendo es para nuestra página web y nuestro blog. Así que ya saben lo que es Analytics. Ahora, lo que es Google Search Console. El Google Search Console es también otra plataforma de Google que nos sirve para lo que es literalmente entender cómo es que la gente nos encuentra en el buscador de Google. Por ejemplo, con el Google Search Console nosotros podemos ver con qué palabras claves la gente nos encuentra o qué palabras claves disparan los resultados de determinados artículos. También el Google Search Console nos dice, por ejemplo, cómo es que Google indexa nuestros resultados, cuántas páginas está indexando. Nosotros también, gracias al Google Search Console, podemos hacer integraciones. Bueno, ya son otro tipo de integraciones medias chéveres, pero también podemos hacer para que nos indexe instantáneamente las páginas web. Y también lo vamos a configurar en este episodio para que ustedes sepan cómo les va avanzando su proyecto. Con el Analytics van a ver cuántas visitas van a tener día a día, semana a semana, mes a mes. Y es bonito porque van a ver cómo su proyecto va creciendo, va creciendo con todo el amor y la energía positiva del universo. Mientras que con el Google Search Console ustedes también van a ver para qué términos claves ustedes están posicionando en Google, en qué posición están. También el Google Search Console nos puede ayudar muchísimo a optimizar nuestra página web. Así que estas dos plataformas que vamos a integrar con nuestro blog son vitales para que podamos nosotros mejorar el desempeño de nuestro contenido. Porque recuerden, nosotros queremos que nuestro contenido aparezca y esté visible en Internet porque eso nos va a traer tráfico y el tráfico nos va a traer leads y los leads nos van a traer el money y el money. Así que vamos ahí. ¡Listo! Ahora vamos a hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es integrar Analytics. Como ustedes pueden ver en mi pantalla, acá justamente tengo, este es el Google Analytics de Bit4Learn. Por ejemplo, acá puedo ver el porcentaje de rebote, las sesiones que tengo. Por ejemplo, acá en Bit4Learn nosotros tenemos unas 12.000 visitas por mes. Eso es lo que tenemos, ¿no? Este blog ya lo creamos hace mucho tiempo, así que literal, es un blog que ya está establecido. Ahora, lo primero que vamos a hacer para integrar nuestro Analytics con el proyecto de Salem App es venir acá a la parte de administrar. Ahora, venimos a administrar y vamos a crear una nueva cuenta, ¿sí? Cuando le vemos acá en crear una nueva cuenta, literal, acá vamos a colocar el nombre de la escuela. Entonces, el nombre de la escuela es Salem App. ¡Perfecto! ¡Listo! Entonces me va a dar todo esto, ¿no? Le damos siguiente. Ahora nos dice el nombre de la propiedad. Salem App. ¡Listo! La hora de los informes. Bueno, que sea Perú, ¿no? O bueno, que sea México. Que sea México. Que sea México. Dios mío. Vamos a buscarlo. Aquí está. México. Y bueno, la moneda. Bueno, eso ya lo podemos dejar en dólares. Información de la empresa. Bueno, somos una empresa pequeña. Vamos a crear esto. Y listo. Acá le estamos vendiendo nuestra alma a Google para que pueda utilizar nuestros datos siniestromente. Y bueno, ya tenemos creada nuestra propiedad. A ver, estamos viendo acá. Y ya empezó a crearla. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues es una página web. Seleccionamos acá página web. Y listo. Acá ya nos dice el sitio web. Entonces, el sitio web de nuestro proyecto se llama Salem App. A ver, vamos a ver si es Salem App. punto com. Y listo, ya lo tenemos. Ahora, el nombre es Salem App. Y listo, ya podemos empezar a crear un flujo. Bueno, ya tenemos creada nuestra cuenta en Google Analytics. Y lo que corresponde ahora es integrar esta cuenta con nuestro sitio de WordPress. Para eso, lo que vamos a hacer es súper sencillo. Vamos a venir acá donde dicen, bueno, ahí está la cuenta y dicen ver instrucciones de etiquetas. Ahora, ya estamos acá. Y nos dice seleccione el creador de su sitio web. Dice Drupal, Duda, Monster Insight, Type, Wix. Y lo que yo digo es, ¿por qué vergas no nos ofrecen WordPress? Malditos de Google. Malditos. Bueno, pero acá venimos instalar manualmente. Y lo que nos dice es, abajo de esta etiqueta tienes que copiarla justo después del elemento hit. Justo después del elemento hit. Entonces, la copiamos. Le damos clic acá en copiar. Venimos acá a nuestro WordPress y nos venimos a esta pestaña. Nos venimos a la pestaña de apariencias y editor de temas. En este editor de temas nosotros tenemos que encontrar lo que es la parte de lo que es el hit. ¿No? Es literal. Es como donde está el hitter de nuestra página. Pero el hitter en formato, en código, ¿no? Entonces, ya lo encontramos. Aquí está el hitter. Y acá nos dice, ¿no? Justo acá está. Esta es la etiqueta hit. Aquí está el meta. Y bueno, lo que vamos a hacer es literal hacer esto. Venimos acá y copiamos acá esto. Y ya está. Ya tenemos la integración. Le damos a actualizar archivo. Y en este momento ya hemos integrado lo que es nuestra cuenta de Google Analytics con lo que es nuestro WordPress. Simplemente copiando esta etiqueta que aparece acá. Bueno, copiamos. Y venimos acá a apariencia, editor de archivos, header. Y venimos acá. Justo después del hit, copiamos esta etiqueta. Le damos a actualizar archivo y queda. Así que ya lo tenemos. Ahora, como ya terminamos esto, podemos literal cerrar esto. Y listo. Ya estaría configurada nuestra integración con Analytics. Así que ya lo tenemos todo ok. Ahora, lo que vamos a hacer es integrar lo que es el Google Search Console con nuestro website. Para eso venimos acá a nuestro Google Search Console. Y vamos acá. Venimos a añadir propiedad. Y venimos acá. Y le damos clic en esto. Vamos a poner acá, set them up. Copiamos esto acá. Le damos a continuar. Y nos dice, oye, güey, ¿sabes qué? Tienes que hacer la verificación de tu propiedad. Entonces, lo más sencillo es hacerlo con esto. Con una etiqueta HTML. Entonces, copiamos esto. Clic. Lo copiamos y nos dice, debes incluirla en la sección hit antes de la primera sección del bot. Bueno, pues es lo mismo. Justo acá está el hit. Este es el hit. Ahora, el hit termina hasta acá. Incluso acá no los muestro, ¿no? Es donde termina. Y lo que tenemos que hacer es copiar esto ahí, ¿no? Entonces, vamos a copiarlo justo después de lo que es el Google Analytics. Entonces, venimos acá. Clic, clic. Le damos control B. Y ahí ya tenemos lo que es el Google Search Console. Actualizamos el archivo. Y listo. Ya tenemos integrado lo que también es el Google Search Console. Ahora vamos a darle verificar para ver si nos funciona. ¡Y listo! Ya está nuestra propiedad verificada. Así que, listo. Ya tenemos detectado lo que es la integración con Search Console y también lo que es con Analytics. Ahora, voy a mostrarles un poco acerca de lo que es el Analytics para que ustedes puedan ver lo lindo que es esto. Porque, literal, esto nos ayuda mucho a entender el tráfico que tenemos en nuestra página web. Hay que entender una cosa. Una de las cosas más valiosas que podemos tener para nuestro proyecto de e-learning de venta de cursos es generar un tráfico relevante. Y ese tráfico relevante, literal, nos va a dar mucho dinero. O sea, bueno, no mucho dinero, pero nos va a dar potenciales clientes. Y esos potenciales clientes nos van a ayudar a vender más nuestros productos. Ahora, cuando venimos acá al Google Analytics, lo que podemos ver son varios datos que son muy interesantes. Vamos a poner acá lo que es el Analytics de Bit4Learn, que es un blog que ya tiene como unos tres años. Este blog lo creé en Brasil, me acuerdo, y fue literal todo un trabajo. Yo le dediqué casi un año a este blog de hacerlo, de modificarlo, de postear artículos todos los días. Pero les puedo decir algo, que fue la mejor inversión que hice en toda mi vida, porque ese tráfico me dio muchísimos leads potenciales. Y eso me permitió abrir la empresa de Bit4Learn. Ahora, en el Analytics nosotros podemos ver lo más relevante y lo que más nos llama la atención siempre es el número de visitas que tiene nuestro blog o nuestra página web por día. Acá, por ejemplo, estamos observando una estacionalidad. Podemos ver que los días sábados y domingos son los que tienen menos tráfico y los días lunes son los que tienen más tráfico. Podemos ver también cuáles son las páginas que más visitan. Acá, por ejemplo, opiniones del sistema de obra es lo que más visitan, el número de visitas por mes. Y bueno, acá también podemos ver muchas cosas. También una de las cosas más interesantes es ver cómo es el comportamiento de las personas, el flujo del comportamiento. O sea, cuando abren una página, hacia dónde van y qué es lo que hacen. Lo más importante que tenemos que entender de esto es de que si nosotros satisfacemos la necesidad de búsqueda de los potenciales de las personas que entran a nuestro blog, Google nos posiciona más alto. Entonces, con esto podemos ver, por ejemplo, acá entra la gente a opiniones del sistema dorado. De ahí lo que hace es se va a plataformas educativas, plataforma Moodle, a otras páginas, que es una LMS. O sea, todo eso nos sirve para ver el flujo. Eso es lo que nos sirve para lo que nos sirve el Analytics. Ahora, vamos a ver ahora un poco acerca de una propiedad que ya está, que es bit4learn.es, que es el blog de bit4learn en español, porque también está en portugués. Y acá podemos ver, por ejemplo, cuántas son los clics que tenemos. Estos son los clics que tenemos, pero Google Analytics, bueno, el Search Console nos da algo más interesante, que es el número de impresiones. Por ejemplo, acá hemos generado 3,01 millones de impresiones, ¿no? En lo que va del año, ¿no? Sí, en lo que va del año. En todo un año hemos tenido 3,01 millones de impresiones y hemos tenido 44,000 clics, ¿no? Y bueno, este es el posicionamiento medio, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, cómo es que nos estamos posicionando. Esta es una de las cosas más lindas que podemos ver. Cuando nuestro blog empieza a posicionarse, esto tiene una tendencia positiva. Y eso nos indica que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, también tenemos lo que es las consultas principales, ¿no? Por ejemplo, sistema dorado, sistema dorado ilegal. Nos buscan con Hotmart, nos buscan con LMS. Nos buscan con varios términos, pero nosotros sabemos qué términos son los que disparan nuestra búsqueda. Y sabemos en qué posición estamos, sabemos cuántas impresiones nosotros tenemos con esos resultados, ¿no? Esto, por ejemplo, es súper excelente si nosotros queremos optimizar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un artículo con muchas impresiones y con una posición del 4, podemos optimizarlo para que esté entre los tres primeros resultados, que es donde se evade el 70% de los clics de las búsquedas y de esa manera optimizar, ¿no? Podemos optimizar Meta Description, podemos hacer muchas cosas con esto. Y, bueno, no quiero que este video sea tan largo, así que lo que vamos a hacer es terminar el video acá. Ya saben configurar el Analytics, ya saben configurar el Google Search Console. Y, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un grupo con todas las personas que están siendo parte de este curso. Y en este grupo vamos a compartir todos. Vamos a ver, vamos a hacer una comunidad de aprendizaje. Vamos a aprender entre todos, vamos a postear algunos ejemplos, cómo nos va, vamos a compartir conocimiento. Va a ser un aprendizaje colaborativo, así que les vamos a dejar el link acá abajo en el video. Para que se unan va a ser un grupo de Telegram o de WhatsApp. Eso ya lo vamos a definir, pero va a ser cualquiera de esas dos. Y espero que estén muy bien. Les mando las mejores vibras positivas para su proyecto. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! Y nos vemos en el próximo video.